La portavoz del equipo de gobierno, María José Solana, ha hablado esta mañana sobre los asuntos tratados en la Junta de Gobierno local, en la que se ha aprobado la primera fase del carril bici de Sinforiano Madroñero por una cuantía que ronda los 97.000 euros. También ha informado que se procederá a realizar un estudio técnico sobre la avenida Ricardo Carapeto para conocer la situación de la zona respecto a aparcamientos, comercio acerados. El estudio da respuesta a una petición de la Asociación de Comerciantes de la zona. Un estudio técnico para ver cómo esa avenida, que es importante para la ciudad, puede ser más útil al entorno, es decir, que los comerciantes estén contentos con aquellas posibles modificaciones para que sus comercios puedan tener un mayor impulso de tráfico, etc. Es un estudio técnico nada más. Sí, eso. Se trata de reuniones que se han tenido previas con la Asociación de Comerciantes, con un elemento que es importante, que es la avenida Ricardo Carapeto. Bueno, pues exige que, debido al interés de las asociaciones de vecinos, de los comerciantes, bueno, pues hacer un estudio formal como para que posteriormente se pueda evaluar por parte de todos las posibilidades técnicas para ir mejorando como un espacio importante de la ciudad, como otros muchos. Además, se han aprobado diversas propuestas del plan de impulso y la reposición de árboles en los jardines de la Galera y la Puerta de Mérida por valor de 50.000 euros. La experiencia número 31 de fecha 3 de marzo de 2014.